Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en propio pie Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella en un hotel Vivo por ella y nadie más Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vigo Si está junto a mí Si está junto a mí Veste un palco contra un lodo, en el tronco y más costado. Cada día la conquista, la protagonista es ella también. Vivo por ella porque va dándome siempre la salida. Porque la música es así, feliz y sincera de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor. Vivo por ella. Vivo por ella.